No hago más nada que extrañarte corazón Tengo el oro en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el oro en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Tengo el oro en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Un matrimonio africano Enclavo de un español Él le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guapo Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la abeja No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Cuando tú me besas, me siento el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos, suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez No le pegue a su corazón Me siento a mi corazón Y me dirtоко Pero aún más Nunca de ver No le pegue a la excusa Proponete Please be true In other words In other words I love you Mi niña bonita Brilla de lucero Me queda pequeña A veces te quiero Por eso de labios Que siempre amo Cuando estamos Todos nos enamoramos Ese amor que como en Puma sube Cuando yo te tomo de la mano Por el mar que camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá contar Con algo tan especial